cuando hablamos de borrar de eliminar de remover utilizamos el método delete de las cristales prometo y las cosas son mucho más sencillas podemos borrar índices podemos borrar documentos dentro de un índice o podemos borrar todos los documentos dentro de un índice vamos a ver cómo hacerlo y vamos a empezar con la eliminación de uno de los índices entonces si nos fijamos en la documentación de las 6 vamos a ver que para eliminar un índice un índice vas a pasarle el método delete y a continuación el índice que queremos borrar vamos a irnos entonces a nuestro cliente de peticiones y aquí vamos a ver que tenemos un índice llamado customer este lo podríamos borrar tenemos nuestro índice pokemon y más abajo tenemos un índice users entonces si nos fijamos en la documentación de elasticsearch vamos a ver que lo único que estamos requiriendo es la lista separada por comas de los índices que queremos borrar en este caso vamos a borrar utilizando por supuesto el método delete nuestros índices customers no me acuerdo si es justo no es justo me gustó ver y users y vamos a enviarlo y con esto vemos que la confirmación de nuestro raro ha sido exitosa nos ha dado un 200 vamos a utilizar nuevamente el get y vamos a buscar todos los documentos que tenemos dentro de los índices y aquí vemos que el único índice que tenemos en este momento creado es el índice de pokemon y bueno otros índices que ya estaban antes de pero los índices que borramos que fueron users y custom ya no se encuentran ahora para borrar un solo documento dentro de un índice lo podemos hacer de una manera muy simple vámonos a la elite api y aquí vamos a ver la sintaxis de lo que queremos hacer tenemos que pasarle el índice a continuación la palabra clave o palabra reservada doc y luego el ID del documento que vamos a ahorrar vamos entonces a nuestra insomnio y vamos a copiar el ID de este documento recuerda que es charman de tipo fuego vamos entonces a cambiar este método por un delete y a continuación nuestro índice posteriormente la palabra reservada doc y por último el ID del documento que podemos eliminar y perfecto el resultado de esto ha sido borrado y ahora si tratamos de obtener con el get específicamente este documento pasar que found es falsa es decir que no lo ha encontrado y si hacemos una búsqueda general como lo teníamos justo antes vamos a hacerlo más bien con el search vamos a ver y ya no tenemos a nuestro pokémon con el ID que tenemos aquí si queremos borrar documentos que cumplan cierta condición o queremos hacer un borrado más selectivo podemos utilizar la delete by query api tal como lo podemos hacer al actualizar un documento era el update by query api también lo podemos hacer con el delete by query api en este caso lo que tenemos que pasar es este body junto a este a este delete by query posteriormente después del índice y tenemos que especificar aquí lo que queremos borrar vamos a hacer entonces un ejemplo de cómo sería vamos a copiar aquí iría nuestro índice vamos a borrar un pokémon con un delete by query y a continuación vamos a copiar esto vamos a decirle que haga un match no de la id de usuarios sino simplemente del nombre entonces vamos a ahorrar a un pokémon cuyo nombre sea charmander listo ahora vamos a enviarle delete aseguramos que solo tengamos un charmander creo que si en efecto solo tenemos un charmander y vamos a enviarle aquí tenemos entonces un error pokémon y esto es permitido con post a bueno es cierto algo que tenemos que tener presente es que cuando queremos hacer un delete by query tenemos que usar el método post esto aplica tanto para cuando queremos actualizar by query como cuando queremos borrar by query entonces cambiamos el método y lo enviamos y vemos que todo se ha ejecutado de manera satisfactoria en realidad hemos borrado solo un documento vamos a buscar precisamente ese que tenemos ahí vamos a buscarlo nuevamente con nuestro índice pokémon vamos a eliminar este body y vamos a buscar a charmander con las y como ves en estos momentos solo tenemos dos pokémones si hacemos una búsqueda en todos los documentos de los índices en general vas a ver que no figura en ningún momento porque hemos borrado es charmander esto mismo lo podemos hacer por ejemplo si queremos borrar todos los documentos dentro de un índice en este caso simplemente le diríamos que haga un match y dejamos llaves abiertas para esto que conseguiríamos borrar todos los documentos de un índice bien con esto hemos visto lo más básico en cuanto al uso del método delete en elasticsearch existen cosas que podemos hacer mucho más específicas pero eso va a depender un poco de los de los casos de negocio de las necesidades que tengamos en este instante y para eso pues también vamos a poder usar todas las opciones que nos da la piel elasticsearch entonces antes de eso pues podemos revisar cuáles son esas esas opciones si miramos por ejemplo aquí en la ley app y pues podemos especificarle por ejemplo y usted nos para realizar una acción de manera condicional sólo si el documento tiene un número de secuencia específico especialmente útil para temas de control de concurrencia podemos utilizar el parámetro refresh para que después de realizar determinada acción esté disponible para hacer un get para obtener los documentos podemos utilizar el routing para para hacer una serie de operaciones en un chat específico o por ejemplo el timeout si lo que queremos es especificar un tiempo límite para realizar algún tipo de acción sobre nuestros índices por ejemplo si miramos acá en la del ex del index api si queremos borrar todos los índices podemos utilizar por ejemplo wild cards podemos específicamente utilizar el asterisco o podemos utilizar la palabra reservada hola vamos a hacer brevemente este ejemplo para terminar vamos a colocar entonces aquí delete y yo le voy a pasar el asterisco simplemente eso voy a enviar y ya me dijo que esto ha sido completamente realizado y ha sido realizado gracias a que dentro de mí en las listas puntos de ml dentro de la configuración de mi las listas yo ya tengo esto action destructivo y cuales name colocado como falls por defecto él viene activado otro o de hecho creo que viene desactivado entonces si por algún motivo fallas al hacer esa petición echarle un vistazo a esta a esta opción específicamente